Luego de la rendición de cuentas del Organismo de Investigación Judicial de la semana anterior, salta la duda acerca de cuánto interés en temas de seguridad tienen ciertos sectores de la población e instituciones en Pérez Celedón. Así de claro en torno a este tema fue el jefe cantonal de la Fuerza Pública en el Cantón Generaleño. Parece que nos interesamos cuando el delito nos afecta directamente, cuando a través de las redes sociales, como se comentó a lo largo de la rendición, tenemos la opción de quejarnos, pero cuando queremos comprometernos y cuando podemos hacer algo o podemos articular esfuerzos, como que no hay tanto interés o como que la gente no se suma en ese tema. Y es que el apoyo de las comunidades y organizaciones es vital para las autoridades y en algunos casos no se presenta. Que me quejo, veo la seguridad como un grave problema, hacemos grandes comentarios generalmente, como te digo, pero al momento de los llamados en las distintas instituciones, en las distintas ocasiones, como te digo, no es solamente ahorita porque estamos pues acá con OIJ, sino que al momento de que Fuerza Pública hace una convocatoria, de que realizamos actividades para la seguridad, conversatorios y demás, generalmente son pocas las personas. Aunque hay otro sector que sí está comprometido, según el jerarca policial. Pues por dicha que sí las hay, las que se comprometen de verdad y las que se ponen la camiseta de la seguridad y pretender buscar mejorar condiciones de seguridad para todo el conglomerado de personas que vivimos en este cantón, pero sí considero que falta. O sea, sí te digo que para un cantón de cerca de 150 mil habitantes, que es una rendición de cuentas a la cual si excluimos los funcionarios, digamos, de la institución hoy ahí, no habíamos más de 10 personas. Si excluimos los funcionarios de otras instituciones, al final, público en general, había unas 5 personas. Lo que está claro es que la seguridad es un tema que tiene que interesarle a todos. ¡Gracias!